Los ejes principales, como acabamos de decir, va a ser fundamental la participación. La participación va a estar en todo y nosotros vamos a hacer garantía de eso. La ciudadanía va a tener con nosotros la posibilidad de participar hasta en las políticas que se diseñen desde el municipio. Los medios, los instrumentos, primero, vamos a hacer todo el esfuerzo para que se regularicen las comisiones vecinales. Entonces, pretendemos que los presidentes de todas las juntas vecinales participen plenamente, como uno más, en el Consejo de Planificación. Eso va a ser fundamental. En ese Consejo de Planificación, va a ser un Consejo de Planificación económico y social donde, con las universidades, con los consejos que ya están conformados, hablemos de Consejo Local de Salud, Consejo de Seguridad, Consejo de la Niñez, Consejo de la Mujer y todo aquel que se vaya a formar, trabajen en el diseño de para dónde queremos ir como ciudad. ¿Cómo que es? Uno de los temas también que planteó es el medio ambiente. El tema ambiental va a pasar, va a atravesar todo. La ciudad, toda ciudad tiene, se le llama, una huella ecológica. Es decir, afecta, importantemente, el medio ambiente. Los vehículos, las rutas, el aire, el río, todo. El suelo. Entonces, eso, en todo actuar humano, el medio ambiente se ve afectado. Por lo tanto, toda acción humana se tiene que ver el tema ambiental. Por lo tanto, dijimos, no vamos a crear una secretaría ni vamos a crear un área del tema ambiental. Esto tiene que atravesar todas las áreas. Así como la participación, también el tema ambiental tiene que estar en todas las acciones que se toman desde el municipio. Gracias.